Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Xenoblade Chronicles continuamos, hemos desbloqueado uno de los dos sellos para ir a insula vamos a continuar rumbo a ese segundo sello ya sabéis que estamos aquí peleando contra estos enemigos rumbo al party, los desafíos que tenemos, pendientes poco a poco vamos a ir completando vamos a hacer un monado aquí, tiramos a los dos misión cumplida hay monstruos que nos del mar de eric, liquida unos cuantos para que sea más seguro nos pedía un guardián del faro y has hecho lo que te pidió el farero así que el mar de eric debería ser algo más seguro nos recompensan, ojo que todavía no hemos acabado con este hemos eliminado al primero, pero este no entra en transmisión bueno, tiene la eliminación pero bueno, está en el saco, ¿no? bajamos los ítems guay, esto para mí, esto también queda el dilema, que hay más enemigos, ¿vale? esto está, de alguna manera, minado de enemigos si vamos a pelear con ellos ya hemos estado por aquí antes así que tampoco pues estos ni nos atacan, ¿veis? pero bueno, vamos a por ellos nivel 36 estos tenemos un nivel 40 bastante cómodos ya, también vamos a ver con cuidado ¡Oh, la nebula de bono está! es una de que cojo junto, ¿vale? vamos a ver al final se queda Sharla en el equipo después de la pelea con la Telecia, la hemos dejado a ella, y bueno, hemos vuelto al equipo original, al trío, ahí en Colonia 6 cuando conocemos a Sharla, y bueno, lo hemos puesto a Dunbar, hasta Media también, pero volvemos con Sharla, a Rikini la hemos usado todavía, si os preguntáis si Rikini ha jugado en algún momento, todavía no, quizás en algún momento sea necesario, como los personajes también he visto que suben de nivel aunque no estén jugando, es decir, todos los compañeros tienen el mismo nivel, pues no me preocupo la verdad, a ver, en algún momento puede ser sustituido, a ver, hay problemas aquí, eh, hay problemas de que acabemos, bueno, este incluso pasa de nosotros, vamos a hacer tampoco más gente, y vamos a seguir por delante, la isla central, veis que se ha desbloqueado esta parte en el anterior capítulo, nos falta la otra, levantar esa, alzar esa, esa plataforma, para conseguir el paso hacia Ínsula, allí donde está el soberano, el padre de Media, que va a enfrentarse al, al Mekon, la visión que teníamos con Shulk, y que Alvis también vio, Alvis que no sabemos al final que pasa si es bueno, es malo, creo que Alvis va a ser malo, que de alguna manera ha sido, que nos ha llevado hacia allí, hacia esa trampa, islotes rotante 10, vale, si, si, así que Alvis puede habernos la jugado, de alguna manera, pero bueno, eso es lo de esperar, siempre, siempre tiene que haber alguien, que te traicione, en este tipo de juegos y en la vida misma también, te pueden interaccionar, así que, solo puedes fiar de ti mismo, bueno, vamos a, a continuar, en esta isla tenemos enfrentada a ningún enemigo, no es necesario tampoco, así que si ellos tampoco quieren a buscarme, no voy a ser yo el que voy a, a buscarlos, Isla de Catorul, vamos a coger las esferas, piedra del dilema, hay un enemigo por aquí sobreviviendo seguramente, aquí bastantes enemigos, vemos, eh, si veis el radar arriba a la derecha, ahí pasaría las cositas, vale, estos no son los que te ven y vienen a por ti, eh, la habéis cagado, eh, que aún más tiene que estar, porque yo iba a pasar de vosotros, pero vosotros no habéis llamado, bueno, que enfocado este de aquí al atrás, cago con el radar, ojo, que ven el bich 오래go este, también, también, oscuro con esta ¿Aquí vienes? ¿Quién te ha llamado? ¡Equus de estrella! ¡Pírate! Me voy a permitir esto. Me hace caer los tres. No se animan a los compis. ¡Venga, vamos arriba! ¡Arriba! El Equus de estrella le cuesta. Es fuerte. Aquí hay conjunto. Toma. Toma. Voy a echarla. 5300. No lo hemos dejado. No es nice echarla. Vamos a quitar más. ¡Hostia, me han matado! ¿Qué dices? Cagadas. Esto no lo puedes fiar. Y bueno, pues me han matado aquí. ¿Qué le iba a decir? Menos mal que se graba directamente. Aunque bueno, pues podemos seguir por aquí. Pero... No me he esperado, la verdad, que cayera aquí. Bueno. Un fallo. Este no se va a volver a repetir. No me he fijado en mi vida. No estaba fijado en mi vida, iba tan sobrado. Me voy a fijarme más en la vida. Pero bueno. Intentemos ir primero por los fichajos estos. Y como el otro se meta, pues se le da lenta. Mira. Monado para los dos. Para los tres. Se ha metido el otro en medio. Ha recibido. Vale. Ya está atacando el... El EQAS. Bueno, ha caído. Para centrarnos, chavales. No se ni como ha caído ahí, la verdad. Esa es la muerte más estúpida que tenía en el juego de momento. Es que el bicho se quita, eh. Ojo. Me agarré. Para estar caído ya. Tenemos que dar el EQ. Vamos a tumbarlo. Las patas largas que lleva. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, vamos a entrar. ¿Para lo más? Ya está, vamos a detener. No, 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 no. No, 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 no. Lo vamos a dejar. Ahí va. Ya está contarlo al otro. Aquí, que vea. Pero eran 3 enemigos? O 4 cofres Me han matado y me han enterado Bueno, vamos a seguir Más, más, más ¡Escapa! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Gurus Tokos! Y me cuenta Se me quita Y este viene a tocar a volar Tienes que hacer el lío aquí abajo O sea, otro atacando por arriba y otro haciendo el lío Me voy a hacer más a menudo Y otro por ahí, ¿eh? ¡Va, tío! ¡Va, tío! ¡Va con ella! ¿Qué es esto? ¡Va, bueno! Me he cargado ¡Vámonos! 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 Vale Vale Atarricamos aquí a este Bien los dos Luego los dos sí creo que podemos Vale ¡Vamos! Y con el otro de arriba no podía Todos juntos no Voy a llegar la buena Venga, levántame El pequeño me está haciendo el lío también Si lo veis Míralo Míralo el lío que está haciendo No se dan cuenta ellos dos ¡Ojo! ¿Pero esto qué es, tío? ¡Vamos! ¿Veis? Se me ha matado ya Se me ha matado Mata a Rey, nada No me da tiempo a llegar Está inflado esto Está inflaísimo Me van a volver a salir aquellos dos ¿Qué bien? ¿Qué bien? Me van a complicar todo Esos enemigos aquí Tienen que tener tanta vida ¿Qué? ¿Pero esto qué es? ¡Ayuda! 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 ¡A la voz! ¡Ayuda! ¡Ayuda! La cuestión es que subo un poquito de miedo. Venga, ya cargatela, subo, venga, fuera, el otro está a tope. Eso es. No me salen las armaduras ni nada de esto. Vamos otra vez, vamos a ver. Está el cofre antes. Este es el chivato. Mira, eso es un... Vamos a poner el caos, uno de cinco. Mira, que venga, que venga. O sea, que venga. Mira, 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 mira. Mira cómo venía el volador este. Este es el peligroso, ¿vale? El otro es peligroso, la verdad. Pero este se... A ver, si estoy centrado en el orco ese, en el ogro ese y en los otros... Es complicadísimo. Los otros también vienen, ¿eh? O sea, no me han perdido la vista. Me interesa que me venga el volador solo. El volador se ha tirado para allí. Da vueltas el volador, ¿eh? O razón me vio antes. O razón me vio antes. Si tardas el sol que tardas, tío. Lo normal que tenga... Aquí todo el mundo. Mira, está el volador otra vez, tío. Venga, vamos fuera. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Ahí está el grande Bueno, hay que recorreros vida enseguida ¡Ojo! ¡Viene por mí! ¡Viene a matarme! ¡No me mata! ¡No me mata! ¡No me mata! ¡Los compis rompen el ataque! ¡Bien! ¡Gracias, chicos! ¡Arriba, tío! ¡Puedo hacer ataque con puntos faltan mucho! Todavía tengo una casilla solo ¡Arribadlo! Metemos ataques físicas ¡Arribo! ¡No me voy a rar! ¡No me ha dado! ¡Vamos allá! ¡Por la mitad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arribo! ¡ agree! ¡Arriba! ¡Hago junto! ¡Arriba! Se nos ha abonado otra vez. A ver, a sufrir. Hostia, ojo. Medida, medida, medida. No sé por qué a veces les da tiempo a mis compañeros a reanimarme y a veces sí y a veces no. Bueno, no entiendo, porque a veces he caído yo y quedan ellos dos de pie y no me reaniman. Entonces estamos en peores situaciones posibles y sí que les da tiempo. Vamos a recuperar. Es el desenlace de este Danameos Cumulus reconjunto. Va, el fin. Es un cofre bueno, ¿eh? Botas de malla, defensora lunar y defensora Yunis. Bueno, vamos a ver ese equipo. Porque Rain no puede. Rain no aporta nada. A Shara tampoco. Riki no lo usamos. Pero a Dumban sí. Bueno, hasta que... Bueno, eso no sube mucho tampoco. Tiene 565 tampoco es... Es cosa de... Gafas de rubí, nada. Coraza de liga. Kodai Serpens. Claro, no sirve tampoco. Brazalete, no. Bueno, ahí esto de mi trilogía, nada. Mayas tampoco. Y botas... Botas de malla, no. No es cosa de Shulk, la verdad. Pesada tampoco. No. Esta Serpens ya la lleva. A ver. Bueno, sí, a... Vaya sí se lo vamos a poner. Vaya de concha ya la lleva. Mayas de concha. No le cambio mucho tampoco y botas. Botas de malla. Vale, pues a botas de malla sí se las vamos a meter a Sharla. Vale. Vamos a ver las artes. No sé cómo va muy bien esto de... De aumentar la siguiente fase. O el 567. No sé cómo se desbloquea, la verdad. Tengo que estudiarme. Vale. Vamos a continuar. Oh, qué cofrecitos. De verdad. Me queda el ogro. De esos enemigos que me salían ahora aquí. Ahí está el ogro. Vale. Eran los dos pequeñines de esos. El volador. Y aquí está el ogro. Logrus Tokus, este. De nivel 39. No es de vencida tampoco este. Se bajó. Cuidado. Hay que confiarse tampoco. Porque caer ahora significa volver a hacer todos. No tenemos a Rain. Sube, sube, compi. Vale, caña. No hace nada. Esta que sí, sí, que siempre se me olvida. Y lo hago siempre cuando ya... No tengo que agotar todo. Vale, espera este. El amarillo. No está en conjunto, eh. Ahora vamos. Ahora lo lanzamos. Vamos. Se pone tonto raro en el ogro. De arriba. ¿Dónde está Sharla? ¿Dónde están disparando? Vale. Vale. Vale, con tiempo. Flopito. Hay más. Este es otro chivato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un, dos, tres, cuatro. Hay cinco. Cuatro pequeños y el ogro. Este es otra torre. Ahí está arriba el... Vamos a llamar a unos cuantos, ¿vale? Ahí que son los que se vienen. Ves aquí viene el primer valiente. Y aquí vamos a atacar. Vienen todos, ¿eh? Vienen con todo. Y aquí vamos a atacar. 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 Un ataque con conjunto Viene el ogro, viene el ogro Ojo 1 a 2 Vamos a ataque con conjunto al ogro ¿Y Sharla? ¿Por qué Sharla no ha participado? Vale, el ogro ha caído Está a punto de morir 1 a menos Y ahora vamos a por los pequeños Escapa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Deja el escape Vamos a coger el cofre Ya quedan 2 De 5 quedan 2 Vale Ya te he sorprendido ahora Este se lo quiero huir, eh Y se vuelve a la misma posición Y a que no me vean Y a que no me vean ¡Mira, Sarlo! ¡Lleva! ¡Mi dana, gel! ¡Miraende, cariño, te Legion depressión! ¡Solver más! ¡Solver más! ¿Ne retiramos 3 Esto queda rario Se cae rápido. Por fin tres trozos de madera preciosa, Harak, arregla molina. Bueno, pues ya vamos a subir a esa torre. Vuelven a aparecer enemigos, vamos a enseñar un punto de control aquí, o sea que la cosa se ponga tonta y tenemos que volver otra vez a hacer todo, porque aquí arriba tendremos una fiesta, evidentemente. Es este crobon de carga. Esto es donde salen. Se lo estaban. Me va a generar, wow. Vamos a ver más. Vamos a ver más. Vamos a ver más. Vale. Vale, ya hemos eliminado los peques, ahora vamos a jugar con el crobon. Vamos allá. Ya va a comer un monado. Va que va sacando enemigos. Esto es fuerte Vamos a ver el Krogo Pues es el principal problema que tenemos Ah, si Si hemos eliminado El Krogo nos va cargando de repente enemigos así A ver si tenemos que mirar al Krogo Y esperar a que nos salgan más Está el conjunto Tenemos una espalda Ojo Suelta que el Krogo está teniendo mucha vida Con estos ataques Ole Le meto el monado Seguimos Me vean Enorme Levantarme Derribarlo Si aguanta más los sobros Que el volador esté Un monado chulo Pega lo menos Venga junto Se está subado La tengo que dejarla Ole Se me ha escapado Se me ha escapado Era demasiado 14.000 está muy bien Osuyo que he sido Que había eliminado ya de una Lo hemos dejado zumbado Un mal ahí tirado Y el golpe final Eso es Uff Como se ha puesto esto A ver si podemos activar este Misión cumplida Las puertas Las puertas de Catorul y Solstar Están abiertas Venga Vámonos Regresemos Vamos a grabar Vamos a grabar Toñón Del siglo Pero es que vamos a encontrar enemigos Aquí otra vez ¿Veis? Quizás aquí si lo hago bien 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 Va Lo he hecho bien No he hecho bien Trábol termal ¿Y aquí dónde estaba? Sí No Aquí es donde había enemigos Que no había hecho nada Es verdad Es verdad Es verdad Tiene que ir hasta el otro punto Tiene que ir Para aquí Ahora tengo que ir a arriba Ínsula Esa misteriosa isla Flotante que tenemos ahí delante Ahí está el portal Cuántas cosas hay que hacer Se ha desactivado el sello de transportador Ahora ya puedes dirigirte a Ínsula Mecón y algo que no habíamos visto antes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cuidado! Buena raya Nivel 40 Salva que es una cosa, es un enemigo De momento ¡Gracias! 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 ¡Ah, me he dejado aturdido! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me he hecho lo mismo otra vez, pero no se ha hecho lo mismo y ella también está mal ¿alguien sabe que es esto? es uno de los seres más antiguos de Viones solo los conocía como fósiles y estaban atrapados en insula ¿protegían la isla? eso implicaría inteligencia, creo que este responde a un instinto más primitivo primitivo no le importaba quién o quién somos su instinto era defenderse a toda costa aunque jamás nos hablemos a ciencia cierta estamos perdiendo el tiempo, todavía no hemos llegado a la isla a Riki va para Isla y 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